gracias por estar nuevamente acá en el espacio del cubano hoy les traigo un programa diferente un poco que cosas que he tomado aquí del otro lado en internet que hablan de las mujeres que hablan y reflexionan que dicen mensajes cosas que he ido haciendo el short pero hoy quiero hacerlo un poco más larguito aquí en el espacio cubano minuticos solamente porque hacerlo rápido como ustedes me lo han sugerido porque les gusta la rapidez hoy en las redes es así y vertical porque hoy es que trabajo va que pongamos los vídeos como eran antes en youtube ahora para que corran y caminen tiene que ser vertical tipo shorts increíble el espacio del cubano para ustedes hoy ya comenzamos por esta ley y lo que pasa que el hombre se enamora cuando el hombre se enamora se enamora del corazón se enamora realmente por eso es que al hombre le da igual sacar una mujer discúlpame que te voy a decir hasta de un cabaret de un campo y hacerla de él su mujer que no haya que no lea que no escriba el hombre cuando se enamora no le importa el estatus económico si es inteligente lo que sea la mujer no la mujer podemos aguantar porque necesitamos algo de ti podemos ser los dos pobres pero tú algo me está dando que yo estoy contigo cuando yo vea que tú me quedas chiquito por eso es que dicen que cuando la mujer comienza a trabajar o mantener una casa se pone insoportable porque se olvidó de que tú la ayudas te estas mujeres que hacen contenido hablando a favor de los hombres me encantan me privan me vuelven loco el espacio de cubano hay que ver cosas en las redes sociales yo metiéndome por ahí a ver cosas me di cuenta que hay muchas mujeres que se meten en los contenidos de muchos creadores y dicen lo que pasa es que yo no quiero tener un hombre hoy en día porque ellos lo que buscan es una sirvienta sirvienta pero en qué mundo viví esas mujeres porque el hombre de ahora sabe cocinar sabe planchar sabe lavar por eso es que hay tanto hombres solos porque ellos saben hacer sus cosas solo lo que sucede que el hombre está soltero es porque la mujer está falta de lealtad la mujer ahora todo lo que quiere es material la mujer no está viendo el corazón la mujer lo que está viendo solamente es el dinero la mujer quiere que el hombre actúe como que tiene una pareja pero ella actuar como si tuviera soltera y dicen que todos los hombres son malos porque ya le gusta el que le hace coger lucha y el que la cuida y la protege lo tratan mal por eso es que el hombre está soltero no porque necesita su mamá el hombre de ahora sabe hacer su cosa solo y el que no la sabe hacer lo paga porque para eso trabaja fíjate eso no lo dijo un hombre lo dijo una mujer dime y ahora que lo están diciendo las mujeres los hombres sabemos hacer de todo lo que falta es tu lealtad si eres leal el hombre no se te va sé leal sé sincera y no perderás sabes cuál es tu error más grande creer que los demás tienen el mismo corazón que tú que los demás son iguales que tú que van a hacer por ti lo mismo que tú hiciste por ellos pero lo cierto es que de los demás solo podemos esperar lo que ellos son por eso te recomiendo amigo mío que dejes las cosas fluir porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasan cosas que no esperas da lo que quieras dar yo ya llegué a una edad en la que aunque no tengas la razón te la doy tú te sientes bien yo sigo creyendo que eres un pendejo y todos contentos muchas gracias por haber estado acá bien contigo como les dije reflexionando cositas esas que las mujeres dicen que me gustan que me encanta esa fue la que puse hoy y esas otras cosas para que ustedes las busquen están en las redes instagram facebook búsquenlo es mejor reflexionar mirar cosas que valgan la pena ese es el mensaje del espacio del cubano hoy llénense de inteligencia llénense de cosas buenas llénense de amor en el espacio del cubano se está acabando el año y con todo con todo con todo volvemos la semana que viene en el espacio del cubano llevo el espacio del cubano diciendo lo que hay sin meter las manos y representando cubanía noche y día el alto quintana en la vía ay dime que me fui progresando en USA 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 abandonas progresando pas Gracias.